El señor, tenemos un problema ¡Papá! ¡Chicos! ¡Somos nosotros! ¡Ayuda! ¡Qué demonios son! Chicos, ¿qué estáis haciendo aquí? Menuda suerte Coronel, esto supone un consejo de guerra para todos Bien, escúchame, silencio ¿Qué? No puedo creerlo, no puede, mierda Es el padre de la mina ¿Dónde se es cierto? ¿Trabajas para ellos? No El casco nivel 1 tiene ese pelotudo, mirá No farmeó ninguno mejor No, no pienso callarme ¿Para qué es ese inhibidor? ¿Por qué ocultan el hecho de que no solo sobrevivió Moscú? ¿Aquí? ¿En la uva? ¿Hay gente? ¿De otras ciudades? ¿Muertos? ¡Todos señores mujeres, niños! Pero contaré más tarde ¡Todo! Abuelo, ¿cuál es la situación de la vía ahí fuera? La vía está bien, al menos hasta el kilómetro 100 ¿Hay algún lugar seguro para parar? ¡Claro! Pero débo dos prisa Han llamado ya al crucero Caballeros Artyom y Ana han cometido un gran error Y no pueden volver a Moscú La ley dice que en tiempos de guerra deberían ser ejecutados Así que tengo que sacarlos de la trubada hasta que la cosa se calme Ustedes deberían quedarse ¡Boludo! ¡Estoy choqueado! ¡Todo! ¡Mis hombres no han tenido nada que ver con el malentendido inhibidor! ¡Yo lucharé por ellos! ¡Pase lo que pase! ¡Claro! Artyom, Ana, son de los nuestros La orden no abandona a nadie ¡Si no, 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 ¿quién lo hará? ¡Espartanos! ¡Lancen a estos por la borda y a toda máquina! ¡Ven conmigo, Artyom! ¡Tomemos el aire! ¡Boludo! ¡Estoy choqueado! ¡O sea, estoy sin comentarios! ...que los chicos nos apoyaran Parece que mi madre tampoco les dijo nada sobre todo esto Hemos pasado 20 años en el metro Creyendo que la guerra había reducido el mundo a cenizas Pero rodearon Moscú con esos inhibidores Y no nos dimos cuenta ¡Qué astutos! Bueno, no sé qué comentar, la verdad Pero, what the fuck Mientras tú recibías radiación en la superficie Mi padre seguía mintiendo No me cae bien ese hombre desde el principio, eh Y la verdad que tuve razón What the fuck, otro tren más No nos vamos a pechar ahora, ¿no? No, what the fuck ¿Qué? Paren el motor de inmediato y salgan con las manos sobre la cabeza Más complicazado todavía, filio Boludo Solo ha sido una advertencia Si no obedecen, dispararemos a matar Una advertencia, boludo Tiraron como 100 balas en la cabina Alta de advertencia te dan acá, eh Te pegan un misilazo solo para avisarte Este viejo me va a querer matar Este viejo no me cae nada bien Uy, voy a tener que saltar Nunca habéis estado aquí fuera Nosotros, Vic No pensábamos alejarnos Solo salir un poco de la ciudad Hasta que se calme la cosa Y habéis abierto fuego ¿Nos dejaréis pasar si paramos? Tengo que deteneros Y llevaros ante un tribunal ¿Comprendéis los cargos a los que os enfrentáis, no? Uy, boludo Qué cool que está esto, por Dios Espero que esté grabando Porque si no está grabando esto Uy, amigo ¿Cómo está para refrescarte un poquito en la nieve? Ah, no No sé que lo iba sin tragos ¿Puedes conseguir una jubilación a la orilla del mar A costa de nuestras vidas, maldito lisiado? Se me ha hecho un rapísimo, cabrón Tengo que llegar hasta... Oh, shit ¿Tengo que matar a todo acá? Ok ¿Tengo que matar a todo? Bueno, esto está jugando Filtro ¿Listo? Ah, estos son los que estaban disparando Vamos ahí Oh, te voy a... Pero callado Ahí, agarrame la cortina, watch Ahí está molestando Casi todo muerto Ya voy, pará Ya voy, pará Cámame un cachito No dispares No dispares Yo solo soy un fogonero Ok Vaya para allá Uy, boludo Esto va a ser un explosao Saltá, vino Va para ahí Uy Ah, no Uy, mirá si salto, boludo Si fuera yo en la vida real Habría saltado Me murió al toque Ahí Uy, eso que está todo resbaloso No va a explotar eso al lado de mi cara Pero frenen, boludo Uy, 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 uy Qué coraje, ¿no? De explotártelo al lado de la cara Digo, está Van a frenar el tren Para que el otro se vaya adelante No, pero lo revientan Y van a trancar la vía nuestra Así que ¿Qué onda? ¿Por qué quedamos todos así? Ahora no solo somos traidores Sino también unos saboteadores Como Dios manda Y bueno, viejo No nos hubieras mentido tantos años Y nada, esto hubiera pasado, ¿no? Pero con la mala onda que sos Nos detuvimos a 100 clics de Moscú Para comprobar nuestros contadores Geiger Todos están en verde Como si se hubieran puesto de acuerdo Pero nadie parece impresionado Por este hecho tan asombroso Los chicos están confundidos Sobre los siguientes pasos a seguir Y yo Solo espero respuestas Espero que el comandante En quien confiaba Hasta hace poco De forma incondicional Sea extremadamente convincente En su razonamiento La verdad Se complicó para él Y para todo el mundo ¿Qué es lo siguiente? ¿A dónde vamos ahora? Sí, más o menos lo que esperaba Pero han captado una idea ¿Entonces funciona este tortador? ¿Lo has comprobado? Sí, está en verde Lo he comprobado Hijo, arreglate esa... Esa boina Porque te queda horrible ¿Entonces decían la verdad? ¿Quién decía la verdad? ¿Por qué no respondes? ¿Quiénes eran esos Que intentaban matarnos? ¿Por qué le dispararon a ti El comandante de la orden? Danos una explicación Nos la debes Perdón por no hablar demasiado La verdad no terminó ¿Qué quieres decir Con que no terminó? Déjame acabar La mayoría de nuestras ciudades Están destruidas Y el resto del país Está probablemente ocupado Por el enemigo Para evitar nuevos ataques nucleares El alto mando escogió La única línea de acción viable Hacerse el muerto A fin de asegurar El silencio de radio Se creó el sistema del escudo Aquí el que rompimos ¿No? Rompimos todo Para que ninguna Aficionado a la radio Hiciera que nos cayeran Más bombas encima Al retransmitir Sus joyqueros Y es uno de esos Inhibidores Lo que desactivaron Dos de los aquí presentes ¿Por qué no nos lo contaste antes? Por ejemplo Antes de que Arción Saliera fuera Y recibiera Toda esa radiación ¡No! Me informaron Hace medio año Y dijeron ¿Por qué me matarían Si me iba de la lengua? Les dije a mis hombres Que estábamos asegurando Una estación meteorológica Señor Con el debido respeto Si no podemos volver Tal vez deberíamos Seguir adelante Tengo una idea Pero Yo estoy escuchando viejo Este viejo me cae mal Pero Estoy escuchando Estoy impactado Con todo lo que está pasando Viejo Disparamos a las fuerzas Destruimos De mi mierda Tengo aire Para buscar emisores De radio ¿Quién necesita un juicio Con un caso Para el plan? Ya no hay marcha Atrás Son el alto mando Ahí Pero eso es de música ¿Qué quería este viejo? Mencionaste la... Atención Atención Perdón por no hablar demasiado Es que estoy muy... Atentos Están dando nuestra ubicación Ah no Bueno ¿Qué es lo que hiciste? Algo así Este es el objetivo Vaya ¿Esto es lo que tenías en mente? Sí Así que El proyecto ARCA Es una ciudad subterránea Almacenes enormes Máquinas Los mejores expertos Es el cuartel general Del alto mando Todos los líderes Del país Están allí Ya han iniciado Las labores de reconstrucción Les contaremos Que Moscú sobrevivió Todo esto No ha sido en vano Todo Todo Lo entienden Es el comienzo De una nueva vida Para los supervivientes ¡Hola! Bueno Por cierto ¿Hay mujeres solteras En ese lugar? Buena reacción Bueno Creo que este momento Requiere un Traiga nada a mí Que traiga Una buena boca Señor Eso que lleva En la cantimplora ¿Radiación? Se cree que estoy sol Ah Eso Uy Acá va a pasar algo malo Esto está Esto está demasiado tranquilo Demasiado alegre Y cada vez que pasa algo así Va a caer algo Va a explotar algo Va a llegar alguien Van a venir mutantes Cualquier cosa puede pasar Cuando uno está contento En el juego Uy Le va a caer un snipazo Al viejito de allá arriba Que te Parece que está delido ¡Brindemos por la aurora! ¡Por la aurora! Eso, café ¡Uf! ¡Eh, Arción! Echemos un vistazo a ese mapa ¡Vale! Ya hemos tomado una ronda Es suficiente ¡Lleva! 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 Esto tiene una pinta De que va a ser nuestra estación O sea Va a ser nuestra nueva base El tren Bueno, ahora quedamos Con este tren Para nosotros, ¿verdad? Tipo ¡Yoink! ¿Cómo estamos? Le hace un frío A la puta madre acá, ¿no? ¡Eh, mira con la cara De ver todo eso, eh! ¡Oh, la cagaste bastante ya! ¿Qué? ¡Oh, guay! ¿Para qué lo miré, buena? ¿Qué querés? Y ahora miro esta niebla Pensando que detrás Podría esconderse Nuestra nueva vida Sí, ahí Es que Pronto llegaremos al puente Ok ¿Está mortal? ¡Qué maldita sea! ¡La enviaste! Ok ¡Uy, boludo! Para alto Recibir ¡Uuuh! Nos recibieron bien, eh ¡Oh, shit! ¡Me voy a apuntar! ¿Qué tengo que hacer? Ah, se van a caer Bueno, para Ya voy ¡Qué mala suerte, boludo! ¡Maldita niebla! Se ve que hemos cruzado La barricada de alguien ¿De quién? ¿Algún uniforme? Ninguno Llevaban harapos Solo son unos vegestorios ¡Vegestorios, eh! Es solo la guardia perimetral ¡Cúbrelo! ¿Va conmigo? ¡Ah, perfecto! Ahora sí me gustó Me gustó más ¿Esto qué es? ¿Objetivos? Ah, y un mapa ¡Uh, qué bueno! Oh, ok Nice ¡Uh! Esto va a ser Reexploración libre Y vamos a tener que conseguir Materiales Como acabo de decirlo Para fabricar cosas Eso me gusta Me gusta, me gusta Me gusta mucho, eh Bueno Tablador para elegir armas Ah, con la rueda Alto tren, eh Hasta quienes hablan Nuestro idioma Pueden ser enemigos Por convencimiento O miedo Eso es Shanta, watch Alta rueda Bueno, let's go Están avisando A Peter y A los amigos Ah, por ahí Ok Let's go No No, esto es un Stalker Pero A más no poder, eh Ok Acá tenemos gente Seguro Vos dame Vos dame esta arma Cargada Que yo me encargo Sí, sí Tranquil Uh, lul Bueno, acá hay radiación Acá hay Balas Uy, me va a saltar Uno de la esquina Acá Segurísimo No No ¿Qué onda con esto? ¿Esto qué es? Ah, materiales No sé para qué carajos Podrían salir Pero son materiales No me gusta nada ¿Qué onda? No, no, acá Sí, no hay What? ¿Qué cantidad de cosa? Eso no hay nada ahí Bueno ¿Estamos todos? Está todo registrado acá No hay nada, eh Así que no podemos ir Tranqui Hay dos muertos nomás Ah, malo Eso es rápido Fabricar consumible con ahí Uh, qué cool, man Eh, ¿qué tenemos? Botiquines Filtros Esto requiere coste de fabricación 5 y 20 Bueno, eso vamos a ir viéndolo Durante Tabulador cerrado Durante el camino Creo que por ahora No necesitamos nada A menos que peleemos Y nos hagan pedazos Y necesitemos botiquines Pero Con seguridad vamos a tener que llegar A esa iglesia No me acuerdo cuál Eh Sí Pa' ahí Vamos a agarrar esto Vamos a revisar todo medio rápido Porque no quiero perder más tiempo No quiero matar gente Nah, mentira Bueno, sí, también Pero Eso sí es un mutante ¿Qué mierda de bicho es eso? O son cocodrilos No, cocodrilo no creo Vamos a pagar esto Para que no Mucha mierda, sí Igualmente Mucha mierda se le dice Es como decir Buena suerte Siempre decíamos eso en teatro Cuando hacía teatro Eh Bueno No quiero pasar cerca A esos bichos Porque creo que me van a Reventar la cara Hola Ah, la concha La lora No, 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 no No Sí, sí Aguantá que tengo Unos cangrejos gigantes Acá, boludo Ah No No tiene motor esta verga Más rápido, boludo Unos cangrejos gigantes Unos cangrejos gigantes